Nocturno 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 Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me iluminas Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso joyer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa De mi fe No te apartes del camino No te apartes del camino